Música Si amigos de BPI TV hacemos este contacto totalmente en vivo cuando son las 9 y 55 minutos de la mañana Nosotros nos encontramos a las afueras de la empresa Firestone en Valencia, Estado Carabó Específicamente en la zona industrial de la ciudad donde los trabajadores se encuentran protestando la mañana de este miércoles Vamos a escuchar declaraciones de uno de ellos quienes está detallando un poco el motivo de la protesta Y no nos alcanza realmente el salario Aquí yo les puedo mostrar un recibo de mi persona que ganamos 100.000 bolívares diarios Y eso porque nos lo ajustaron por el decreto gubernamental Esto es primera vez en la historia que pasa aquí en Bristol Firestone Nosotros le exigimos a los directivos que realmente se pongan la mano en el corazón Y que realmente reivindiquen al trabajador Y que le muestre un poquito de afecto al trabajo tan fuerte que hacemos aquí nosotros los trabajadores ¿Cómo están haciendo ustedes para subsistir con el salario que tienen? ¿Cómo están haciendo los trabajadores? Usted estaba comentando antes de nosotros iniciar este contacto en vivo para BPI Que algunos trabajadores se tienen que llevar incluso la comida del comedor a sus hogares Es correcto eso, mira, aquí los trabajadores que nos manifiestan a nosotros Que tienen que vender artefactos de sus casas para poder subsistir, para poder venir a trabajar Tienen que rebuscarse los lunes y martes porque esa es otra cosa Nosotros estamos trabajando solamente tres días a la semana Nosotros le hemos dicho a los organismos que se aboquen ¿Por qué nosotros no estamos trabajando los cinco días a la semana si nosotros no tenemos ningún acuerdo con la empresa? Ellos nos llaman a nosotros boicoteadores porque exigimos realmente nuestros derechos Y nosotros les dijimos a ellos que se aboquen a venir a un organismo A que les exija a ellos por qué nosotros no estamos cumpliendo nuestro horario Que son cinco días a la semana Ellos alegan que no tienen materia prima pero nadie se manifiesta Nadie da ningún tipo de información a sus trabajadores Y lo que pasamos las penumbrias somos nosotros, aquí lo pueden ver Mira, ellos dicen Tal cual Bueno mira, aquí nosotros si tenemos materia prima porque hace más de tres años que estamos en las mismas condiciones Pero ellos realmente no dan la información como es Nosotros tenemos materia prima y tenemos trabajando ya más de tres años así Pero no sabemos exactamente por qué ellos no activan la producción al 100% Obviamente que estamos escasos de producción en el mercado Eso nos ha afectado también en la parte de los cauchos al pueblo Nosotros le estamos exigiendo simplemente que se aboquen a los organismos A exigirles los inventarios reales a la empresa Para nosotros así poder producir y nosotros también poder sustentarnos a nuestras familias Porque aquí hay personas que tienen cinco, seis, siete miembros de las familias a cargo Y simplemente ya no hayamos que hacer ¿Ustedes no queremos ir del país? ¿Perdón? ¿Ustedes en parte de su sueldo le dan algo de lo que producen acá en la empresa? Bueno nosotros tenemos una cláusula de venta de productos Pero hasta eso nos lo han restringido a nosotros Nos han restringido medidas, nos han suprimido unidades Simplemente ahorita la empresa está actuando arbitrariamente Porque ella sabe que nosotros nos sustentamos Realmente nos sustentamos con lo que nosotros conseguimos Pero igualito si nos lo restringen aquí Ellos como que quieren que esta empresa realmente quede sin nadie Porque ya ahorita nosotros tenemos líneas de producción que no tienen trabajadores No tienen trabajadores ¿Cuántas líneas de producción hay en la empresa? ¿Y más o menos cuántas están operativas? Nosotros aquí somos por departamento Ahorita hay incluso algunos departamentos que ya no tienen el personal para el tercer turno En la parte vulcanizado y armado ya realmente funcionan Son unas 7 líneas de 14 Realmente hay muchas máquinas desmanteladas El personal falta a medida de esto mismo De esta misma problemática que tenemos Simplemente estamos exigiendo un salario para el trabajador El trabajo de aquí es muy fuerte Es muy fuerte y estamos expuestos a condiciones ambientales bastante graves Y realmente el patrono no lo reconoce Eso es lo que estamos exigiéndole simplemente ¿En cuánto por ciento entonces podemos decir que está productiva la planta? La planta ahorita está un 23% productiva 23% productiva Estamos produciendo entre 2.000 a 2.100, 2.200 unidades De 9.500 que es la capacidad máxima de caucho Bien, eran declaraciones entonces de parte del sindicato de los trabajadores de Firestone Quienes se encuentran protestando por varias situaciones 23% es solo la producción actual de cauchos Acá en esta empresa ubicada en Valencia, Estado Carabobo Como ellos pudieron detallar Muchos de sus trabajadores tienen que hacer sacrificios Para poder continuar o sustentar el hogar en sus vidas Nosotros nos vamos a mantener muy pendientes De lo que pueda suceder con esta protesta El día de ayer ya se pronunciaba también FD Industria Y ellos adelantaban De hecho que Pues en varias empresas de la zona industrial de Valencia No se estaba trabajando todos los días Incluso hoy Acá en Firestone nos están comentando Que solo trabajan 3 días a la semana A mí me gustaría Hablar con algún otro de los Trabajadores que se encuentran Acá en la planta Me voy a acercar a la reja Ellos no pueden salir porque están en su turno de trabajo en este momento ¿Cuál es su nombre y su apellido? Mi nombre es Nelson Pulgar Tengo 22 años en planta Estamos teniendo muchos atropellos por parte de la empresa En lo que es el salario HCM Transporte Tenemos problemas también con lo que es el servicio funerario Tenemos problemas con los 3 compañeros del sindicato Que la inspectoría no se pronuncia Tendrá su veredicto para saber si pueden volver a ingresar a planta Y seguir luchando por nuestro beneficio Mira, tenemos muchas de mejora Ganamos un salario mínimo Tenemos una cesta tique por debajo de las demás empresas Hay mucha gente que ha emigrado de planta Buscando otro horizonte Porque ya Se han ido como 300 compañeros de trabajo Ya han emigrado a otro horizonte Porque el salario aquí no alcanza ¿Qué te puedo decir? Aquí es agobiante Nos mermaron lo que es el suministro de los alimentos Lo que es la comida en la hora de almuerzo Nos quitaron el postre Nos quitaron lo que son los panes, la sopa Estamos recibiendo como decir una ración de campaña Para 8 horas de trabajo En una empresa que produce uno de los mejores cauchos que tiene el país Y no nos están suministrando o remunerando como debe ser ¿Cómo están las condiciones de trabajo dentro para usted? Las condiciones de trabajo, mira, estamos en un área En lo que es la parte de salud En enfermería No tenemos lo que es para tener una atención De un consumo básico para una atención básica Una herida, una hidratación, una intoxicación No hay insumos en enfermería ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas que pasan aquí en planta Que mira, ya el salario no nos da pues Bien, declaraciones entonces de otro de los trabajadores Que se encuentran acá en la planta Firestone Como ustedes pudieron escuchar a través de las cámaras de BPI Él aseguraba que las condiciones de trabajo en la empresa Pues no son las óptimas para el trabajo que ellos realizan diariamente Para la producción de estos cauchos de primera calidad Acá en el estado Carabó Yo soy Fabiola Monzo Reportando para BPI TV ¡Alaro justo! 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 Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas CAEXport, envíos de carga aérea y marítima Deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras, Doral, Miami Tranquility at Doral, Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 Northwest Calle 41 del Doral, Miami 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 Gracias por ver el video.